Con la meta de llegar a las comunidades más alejadas de 56 municipios del estado y así completar la cobertura en los 113 ayuntamientos michoacanos, este domingo el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo dio el banderazo de salida de los convoyes a la salud 2018, acción que consiste en acercar los servicios de atención primaria a la salud a la población de pobreza extrema y carencia alimentaria, priorizando grupos vulnerables. Gracias por ver el video.